El video que verán a continuación contiene imágenes muy fuertes, por lo que pedimos de antemano excusa si con ello provocamos sus sentimientos, aunque confesamos, eso es lo que perseguimos inicialmente. Desde los tiempos más tan remotos que ha registrado la conciencia humana, hemos guerreado con el medio ambiente, con nosotros mismos y con todo lo que creemos al versa, o podemos sacarle beneficio. Hoy, que se hace más árida la vida y más caliente el mundo, la Fundación Ecológica Cigua Palmera quiere invitarle a recordar que todo lo que sucede, de manera directa, está unida a nuestro accionar. La contaminación generada por los actos humanos nos llevan a un callejón sin salida, y esto parece importarnos muy poco, por ello, queremos invitarle a recordar que pasó apenas unos pocos años en nuestro país, con la tormenta Noel. Fenómenos estos que amenazan con ser cada vez más violentos y destructores, y lo más grave de todo es, que parece importarnos poco. Después que vea este video, pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo para que esto sea diferente? Toma conciencia. Paso a detallar a continuación, el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona, duele a mi persona tener que expresar, que aquí no ha quedado, casi nada en mí. Más no desespere, le quiero aclarar, que aunque el daño es grave, bien pudiera ser, que podamos salvar, todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. La gente duda en empezar, la tarea dura de cosechar, lo poco que queda se va a perder, si como le dije no ponemos fe y celeridad. Y entre los males y los desmanes, hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos, y haciendo abuso de autoridad. Supongamos que les cuento que añoro otro país y quiero regresar. Hace tantos años que no sé si es cierto que viví o solo lo soñé. Supongamos que les cuento que en este mismo espacio existía. Una vez podérmica y dolor, oscura comunión. ¡Ay, que sea bueno, pero quiero bailar por última vez! Otra ciega y sorda sin saber Que se muere el siglo alrededor La verdad es tan trágica que la muerte es simpática Vientos helados pasean en mí Si yo miro al fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amo la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces que intentaste Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aunque tu mundo hechos pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta.